Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se vende este McLaren P1 con tan solo 12.000 km, su última revisión cuesta tan solo como un BMW Serie 1 y bueno, como sabemos se trata de uno de los 375 ejemplares construidos de este hipercoche híbrido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, corría el año 2013, es decir hace ya 11 años atrás cuando la marca McLaren anunciaba un explosivo supercoche, el P1, con el diseño del español Frank Stephenson quien entre otros automóviles dibujó lo moderno Mini Cooper y los Fiat 500 y bueno, como sabemos esta firma automotriz británica se adelantaba por meses a otro hipercoche como la Ferrari de la marca Ferrari o el 918 Spyder de la marca Porsche y lo hacían con su motorización híbrida porque unía la fuerza de un espectacular profulsor tipo V8 de 3,8 litros con la de un motor eléctrico de 131 kilómetros potencia, bueno, en total más de 906 prácticamente 900 Nm como par que permitían a este automóvil volar sobre el asfalto teniendo como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,8 segundos y un 0 a 200 km por hora en tan solo que era menor a 7 segundos y bueno, entre otras curiosas y efectivas soluciones aerodinámicas, este coche poseía un aerofreno en el spoiler posterior y tenía como capacidad bajar la altura hasta 50 mm en el caso de optar por una configuración de circuito y bueno, en total fueron producidos 375 ejemplares y uno de ellos será subastado por la empresa Sotheby's antes de que termine el presente mes de enero y se espere un valor mínimo de 1,2 millones de euros algo así como 147 millones de pesos chilenos y bueno, este ejemplar en concreto se fabricó en diciembre del año 2014 y fue matriculado a principios del año 2015, por tanto se habla de una unidad que posee 9 años con el que únicamente tiene como recorrido 12.021 km y bueno, durante aquel tiempo este coche pasó por su revisión en los concesionarios oficiales de la marca McLaren en Mónaco y en Petersfield como aparece reflejado en su libro Mantenimiento y bueno, la última de las inspecciones tuvo lugar en octubre del año 1022 el importe es de tan solo 33.519 euros y se incluye, aparte de la revisión oportuna nuevos soportes de su motor y una modificación en la suspensión como regalo viene con cargador de batería y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao